Vamos a grabar de nuevo un nuevo vídeo del modo historia cooperativo del For Honor porque el otro día no se me grabó bien la voz en el vídeo así que tenemos que volver a repetir la misión 2-4 para que la veáis con los dos hablando como es lógico Hola, hola Así que vamos a la 2-4 Hola, hola Silencio un segundito que pongo la historia Con la esperanza de un botín rápido y quizá de la gloria de la victoria los vikingos fijaron su atención en sus vecinos del otro lado del mar Las tierras de los samuráis estaban protegidas por una antigua fortaleza que los vikingos creían mal defendida Vamos pues Elige al Mr. Hacha y tus habilidades, ¿ya las tienes? ¿Listo? Un segundo Pues habla Cargando el mapa Creo que al final nos encontrábamos a un jefecito, ¿no? No sé Me parece que sí No me acuerdo Pues nada Ya se están grabando las dos voces No me acuerdo Que no me acuerdo No me acuerdo Ahora lo veremos He perdido memoria De moria Se me ha roto un zócalo de memoria Por lo menos La guerra La guerra La guerra A la extinción Pero ese saqueo Nos recordó Quienes Éramos Bikinques De los pares Con una fortaleza cerca del mar Pero Sabían Que llegábamos Los super samuráis Los super saiyajines Ahí está Venga Venga Que tengo que hacer terrible los curipitas Terrible curipita Eso es Terrible curipita Remar Remar Curipita 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 Ahí está Toma Vámonos curipite Mira Nos sacan pichos Pinchos de guerra Desembarcan Vamos allá Curipita Por curipitas Bienvenidos a todos Al portón Donde esa fortaleza llevaba un siglo sin abrirse Lo único que había que hacer Era atravesarlo Hijos de til A por curipita Nos hemos dejado un observable A ver si lo encontramos No lo sé Pero no lo hemos dejado Tenemos 5 de 6 Si lo ves avisa Cuando el portón se movió Los planes cambiaron El portón Voy a por el portón ¿Vale? No va a ser por el portón Que habrá que buscar Lo que nos hemos dejado Pero aquí no está Como lo sabes Porque ya he mirado por detrás Si no hay Y si están en el gran portón A ver arriba A ver Hay que acabar con estos blancos A los de la X en la cabeza Unos que tienen en la X ¿No los ves? Mira donde estoy yo Al lado del portón Ven que me curipitean Estoy pegando a los moscardones Uy Me he tirado Resucita Baja 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 Sí Pero espérate Que me dejen Esa te ha tirado Que maligna Ahí te veo Resucita Ahora te curas Sigue Olvídate Olvídate de él Que no me dejan Respirar Tú te quedas ahí Y a la B A la B No Ya justo Uf Qué coña Mira Ahora te reino yo Y listo Ahí estás Joder Qué calcina Macho Ya Levanta No me ha dejado curipetearle A mí sí Mira Voy a por estos Antes de darle ahí nada Espérate Mira un segundo por el otro lado Y listo No puede haber más cosas Aquí ya no hay más No Le doy ¿Vale? Vale Vamos Pa' dentro A subir Arriba Toma Garfio Sube 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 Ya Toma Por quitar el Garfio En toda la mocha Te reo la corpeta La machetebo a mi De esos dos Vamos pues Oh me han dado furia Está furioso mi vikingo Esto se hace así Ah por culo Visto Creo que por aquí Iba a haber un enemigo Muy grande Ahí está Con una maza Está por culo ¿Qué me tira? Vamos a necesitar Irrompible Ya Me arrodillazo Hay que llegar Hola ¿Cómo lo has lanzado a ese? Toma rodillazo Curipiteale Espera Voy a intentar lanzarle abajo No se puede Este no Este no Es un gordo Fanegas No se puede No se puede Gordo Fanegas Se acabó el gordaco Pa' mi Ya Listo Recuperate un poco Estás al mínimo ¿Dónde está el mecanismo del portón? El mecanismo Las máquinas de guerra samurai hacían que las nuestras parecieran juguetes Este está ahí el observatorio Y de las máquinas de guerra samurai hacían que las nuestras parecieran juguetes Durante su éxodo habían aprendido mucho y de mucha gente De otra forma no supondrían tal amenaza Te estás curando Sí Vale Creo que ahora el objetivo es ahí abajo Vale Vamos para abajo pues A la caidita de Roma ¿Has dado al de abajo? Porque tenía la barra casi Rota ¿Sabes? Sí, le he tirado Ah, vale Esquivaba demasiado ¿No crees? Un poco Abrir las puertas romboides Ahí está Todos para adentro Vamos a ver vosotros Los samuríes Terrible Kuripita Oh no El ninja Kuripita Ataca tú Es poderoso ninja Atraele Que lo voy a saltar Sí, este ya está vencido Échate para atrás De tres hachazos me lo ha cargado Échate para atrás ¿Para qué? Para que yo salte Mira Así se salta Alá Recupera tu energía Que estás al mínimo Y esta es la parte chunga Además Si ves algún otro observable O algo Avísame Que la tengo que repetir Sí, aquí hay otro La fortaleza marina De los samuráis Custodiaba Uno de los pocos lugares Del mayer En el que podía Atracar una flota Y era un lugar Muy limpio Oish Baja para abajo Yo voy dándole a este Ya está Cúrate un poquito Y seguimos Vale ¿Qué era eso? Ah, creía que había Un rompible O algo ¿Le doy ya? Le doy, vale Pique ahí A ver ¿Cómo te tiras? Tírate por la cadenita Que te veamos todos En el vídeo Ahí está Perfecto Sigamos pues Ya queda poquito Cuidado con estos dos Que son los más peligrosos La samurai Muy buena La hemos pulido Al máximo Y así la tiras Resucitándote Ya Joder Como esquiva la tía Hasta el último segundo Se ha resucitado Sin ahí Listo Bueno hay que bajar por ahí Que yo sepa Así que baja Perreo la corepeta Baja Voy a ver esto observable Los samuráis No tenían ancestros En estas tierras Llegaron Tras el otoño Desde una tierra lejana Ubicada en este Pero se habían Empleado a fondo Reconstruyendo Muy bien Cuidado con las flechitas Curipitas 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 Terribilísima Muy buena En vestida Mira que ya estamos En el puente de la muerte Habíamos ganado Solo quedaba en pie En su comandante Por el comandante En jefe Listo Estás frito Cuidado Que si no El comandante Nos pulle Estás resucitando Vale Pues ahora Cuando estés a tope Entramos No encontramos El otro observable No La encontré ¿Dónde? Aquí En el puente Vale A un lado A un lado Y al otro Pues si Imagínatelo Barcos surcando Las aguas De lo que ahora Era un pantano El mundo Ha cambiado Más allá De la fortaleza Estaba el maier Con agres Nuestro barco Que servían De defensa natural Para la ciudad Samurai Que había Más allá Vamos pues El objetivo De los vikingos Entrando ¿Vale? ¿Te parece Tonics? Voy un segundo Adentro A por el jefazo Y ya lo dejamos Por hoy Vale Eso mismo Como endiña Tú Ven a ayudarme Ya No se le he quitado Dos trozos Pero que animal Es verdad Que se pone Amarillo Encima El tío Que jodío Que rápido Es Que rápido es Joder No hay quien lo coja Me ha dejado Sin energía Enrique Sí Dime 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 Ah, si. Sigue. Sigue. Nada, tranquilo. Sigue. 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 Ha sido una mezcla de todo. Vale. Vale, guay. . 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 y al final también venía casi todo por problemas de cataluña algo más contado Fernando que como ha estado hablando también contigo como lo ha dicho pero he estado también mirando porque me ha escrito José Luis sobre unos errores y he estado mirando a ver si veía algo mal y bueno, vi lo del UTC y estaba viendo el prohibido voy a mandatelo porque para saber si tiene algo que ver ah no, y de qué hombre Tony resucita vale, muchas gracias de nada, venga, gracias, instalo listo pues derrota a Fuyikillo a Fuyikillo, sí cuidado que estás al mínimo tengo irrompible dale curipitea que queda menos de media barra que jodido, un mamatiro upa ostras ahora sí que está chungo voy sube ya vea, que le queda menos de media barra y le mandamos al otro lado ala, que hijo de puta ¿qué ha hecho? me ha esquivado ya esquiva como una bestia una golpez toma hachazos ya casi lo tengo ya es nuestro un toque somos meses eres toma toma finiquita de listo Fuyikillo muerto la furia vikinga un gran saqueo y había comenzado perfecto pues unas recompensitas oímos el vídeo de la siguiente y lo dejamos por ahí vale oígámoslo pues silencio ahora reconocimiento pues nada el próximo día la 2.5 vale eso es todo por hoy dale like y suscribirse si os ha gustado el vídeo de hoy y el próximo más curipitas ¿no? próximo día curipiteamos el resto yo creo que queda esta y las 6 son 6 cada campaña pues nos faltarán como 2 de esta venga curipitas nos vemos el próximo día vale venga hasta luego adiós hasta luego cocodrilo adiós